Si no puedes ingresar a la última zona del juego, yo te ayudo. Un saludo a todo gente, yo soy El Marmota y el día de hoy les voy a enseñar a cómo desbloquear la puerta de la última zona y también vamos a ver qué cosas nos esperan en la última zona. Sin nada más que decir gente, comencemos con el video. En este caso estamos actualmente en Groomy Grotto, en el pantano. Vamos a acceder ya a la última zona, el cual como vemos nos recibe con un parkour, el cual es sencillo de hacer. Muy, muy sencillo. Y una vez llegamos aquí, nos damos con la sorpresa de que esto va a estar cerrado. No vas a poder ingresar. Ya le va a hacer el beacon para que lo puedas comprar. Para poder desbloquear esta rejita tenemos que dirigirnos a la izquierda, en este caso por acá, y tener que apretar este botón. Lo apretamos y la reja se abrirá. Entramos, esquivamos a los cangrejos porque te van a pegar duro. Pero en este punto nos encontraremos con un NPC que tiene forma de canadero que se llama Mr. Lockley, el cual al hablar con él nos dará una misión. O nos dará una pseudo misión, el cual es un puzzle para poder desbloquear esta puerta, encontrar una llave y para que él sea libre, por así decirlo. Al interactuar con él nos dará un texto, mucho texto, pero al final nos dará una pista, la cual es lo que nos importa. La cual dice en inglés, dice Lo cual nos dice que en la primera pista nos espera donde hay una cruz en la arena. Aquí es muy fácil, hay dos zonas, el desierto o la playa. En este caso es en la playa, nos dirigimos para allá. Agarramos el beacon y nos dirigimos a la playa que es a Sunset Shores. Aquí. Teleportamos y de aquí muy sencillamente nos vamos a la izquierda. Aquí. Y aquí encontraremos la primera pista. La cual nos va a decir en inglés, lo dejo aquí, pero eso lo voy a traducir. Nos dice que en el Autumn Forest, cerca del horno, hay una pila de maderas. Y ahí se encuentra la siguiente pista. Así que vamos para el Autumn Forest. Entonces, nos dirigimos nuevamente al beacon y vamos para allá. Listo. Outworld Worlds. Listo. Venimos para aquí. Y aquí, sencillamente aquí, está la siguiente pista. El cual nos dice lo siguiente. Que es, al comienzo de tu aventura, donde los campeones se encuentran parados, encuéntrame en la fuente de la cascada. La cual, este es un poquito complicado de entender, pero esta es la primera zona. La primera, el pet park. Venimos aquí. Y, sencillamente aquí arriba. Aquí arriba, en nuestra cara, aquí está la pista. La cual, al leerla, nos dice lo siguiente. Que está donde el aire es crisp o es crispado. Y la tierra es serena. Una pista yace en una terraza de color verde. El cual, esto no se entiende muy bien, pero esto es, sencillamente, el Frosty Peaks. Venimos para aquí. Y aquí, tan solo a la izquierda. Aquí. Aquí arriba. Aquí, exactamente aquí, está la siguiente pista. La cual, nos manda, en este caso, ahora nos manda al desierto. Donde una pirámide reside. Dentro de esa pirámide, está la pista. Ahora nos vamos al desierto. Y nos vamos, ahora sí, al desierto. El cual es Bastidons. Y aquí, sí te puedes perder, porque aquí hay tres pirámides. Pero la que nos importa es la que está donde se pesca. Aquí, exactamente aquí. Entramos, porque se puede entrar. Apretamos E y nos va a dar la siguiente pista. La cual es que en la tierra del agua púrpura. Y los árboles son hongos. Al final de la cueva, encontramos la pista. Ahora nos vamos para... No, 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 nos vamos a pie. Estamos cerca. Ahora, vamos a pie. Y sencillamente, donde están los altares, los shrines. Aquí dentro se encuentra la siguiente pista. Y aquí encontramos la siguiente pista. La cual, ahora nos manda... Nos habla de una crew de capibaras. En el skate park. Esto donde se encuentra en la segunda isla. Luego de Pet Park. Donde nos dieron la... Nuestra primer skateboard. Ahí. Ahí. Ahí nos vamos a encontrar la siguiente pista. La cual es aquí. En Milo Minos. Venimos para acá. Y aquí, donde los capibaras. Aquí, donde están los capibaras. Aquí. Aquí está la siguiente pista. La cual nos dice que donde el piso está caliente. El castillo está parado. Está cerca. Escala la pendiente. Escala la pendiente y encontrarás la llave. Una vez por todas. Listo. Ahora nos dirigimos a la lava. La lava. Nos dirigimos aquí a Magma Basin. Listo. Ahora de aquí a la izquierda. Aquí hay una entrada. Aquí hay para escalar. Escalamos esto. Y aquí al fin encontraremos la llave. Y con la llave tan solo tenemos que regresar a la puerta. Regresamos a la puerta por acá. Interactuamos con Lockley. Y él te dirá una frase de que lo liberás de todo. Ya no importa eso. La cosa es que ya se abre la puerta. Entramos. Y esto ya es la última zona del juego. Aquí ya están las pets más poderosas. De tres estrellas. De cuatro y las legendarias. Aquí sí vale la pena venir. Aquí está el beacon. Tienes que comprarlo sí o sí. Hay distintos power-ups. Estos son los más importantes. El primero este sí es importante. Este no tanto. Este sí. Este es muy importante para que la suerte es para poder capturar pets más fácil. Y por último esto para Magma Basin. Para abrir huevos más rápido. Y lo siguiente mejora es aquí. Que son de los tickets. Que parece que es inútil. Pero no. Es bastante útil. Porque hay eventos que son de BuzzRush. Hay un evento de gamer. Que mientras más tickets tengas. Más opción tienes de conseguir los mejores premios. Y no solo hay eso. También hay lo que es el... Vamos a llamarle el alien. El cual nos da varias misiones. Y donde nos dan lo más preciado es la mascota. Que es bastante útil. Creo que pega bastante. Y los Perfect Cubes. Los cuales nos dan la opción de poder capturar una pet. Con 100% de probabilidad. Es decir que no fallamos. Lo que es una Master Ball. En resumen. Es una Master Ball completa. Y también encontramos lo que es la tienda secreta. La tienda oscura. O el Black Market. El mercado negro. Al cual tenemos que venir aquí abajo. Presionamos este botón. Y luego va a haber una animación. En lo cual todas estas piedritas van a... Digamos que se van a salir. Y podemos escalar. Venimos aquí. Escalamos aquí. Poco a poco. Es un pequeño parkour también. Es por aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Y llegamos aquí. Al Black Market. El cual tiene varias cosas interesantes. Y aquí está el Vico. El cual. Tú dirás que. No sirve. O digamos que esto no es útil. Sí. Sí, sirve bastante. Porque esto. Esto se tiene. Un tiempo de respawn. O sea, tiene un refresh. El cual sirve bastante. Y hasta aquí. No lo puedo ver. Ya, no importa. Y eso es todo lo que encontramos en esta parte. Nada más encontramos acá. Y acá está para pescar. Pero eso es lo de menos. Y esto sería todo con respecto a la última zona. Ya saben cómo poder ingresar. Saben qué es lo que hay. Pero hay muchas cosas de las cuales debo enseñar. Y para ello nos vemos en el siguiente video. Adiós.